Otro más, y odio un cuarto, este tiene un cuarto, eh, tercer jarrón, vale, este está muy lleno, poco más y me pones prácticamente todo entero, bien, problemas, no me jodas, pues cómetelo y vete a casa, eres libre, y esto, pues esto, ¿esto qué? Esto por ahí, una calabaza, eh, vale, dejemos que avance, no está mal, nos quedan simplemente dos y están bastante bien defendidas, el problema, un loco de estos con cajita, no, cómete esto, oh shit, salvamos, 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 salvamos. Nice, termina el modo aventura, ¿en serio? 6 de 18, bueno, una tercera parte tenemos completada, y de minijuegos, no, termina también el modo aventura, pero ¿por qué me lo das al final? Si al final, no sé, cuando necesitamos el dinero es ahora, 9.000, faltan 11.000. 10.980 para ser exactos, pues nada, de devuelta a la aventura, total no podemos hacer otra cosa, cajitas, mineros, dispara estrellas en cinco direcciones, pero la puedes rotar, no lo sé, un poco raro. ¿Qué nos falta? Hay que probarla. Y el loco que dispara hacia atrás también, ¿eh? Bueno, petacerezas, ¿no? Espero que no me vengan dos. ¿Qué nos faltaría? No hace falta, no hace falta, no hace falta. Oh, minas, ¿eh? Hacemos la jugada sucia de la mina. Son solo 25, más lo que tarden en armarse. Cubrimos, en vez de las primeras dos columnas con setas solares, la primera columna que sea todo de minas, y te quitas de problemas. Sí, creo que es lo que vamos a hacer. Así mismo. Ahora es cuando me equivoco, coloco mal la primera seta solar, pero bueno. El único problema de esto es aumentar la defensa. Correrla un poco más hacia la derecha. Van a estar muy cerca de los zombies. Bueno, solo por uno, pero bueno, ya me entiendes. Dos oleadas, dos hordas. Lo que no tenemos es tampoco el nilufar de agua, ¿eh? Fuck. O sea, el nilufar de agua, el... El chisme este, sí, el nilufar. No, el nilufar no, la planta de agua. Poco problema. Vale. Vamos a poner uno. Ahí va otro. Otro por aquí. Otra mina. En verdad no estoy muy bien lo que estoy haciendo. No me aclaro ni yo. No. Vale. Mina preparada. No cunda el pánico. Necesitamos estrellas. Frustrela. Claro, yo es que en el agua no puedo colocar minas. Bueno, no, cállate. Lo que le faltaba al otro. Ser minero y venir por debajo del agua. Entonces no sería minero. Sería submarinismo. Aquí una estrella. Por ejemplo. Ah, entiendo el rollo. Bueno, no está mal. Bueno, aquí no podemos plantar minas. Entonces esta defensa de setas solares deberían estar un poco más atrasadas. Porque no tienen sentido ir. Ya que estamos, pues bueno, no vaya a ser que nos coman. Ponemos ahí unas aleguitas. Por la cara. No veo un pimiento, tío. Creo yo que estas estrellas son un poco caca, ¿no? Básicamente. A ver. A ver si colocamos más. Hacen un poquito más de efecto. Nueces, eh, también. Y ahí viene un cabezacono. Come. Ahí vienen. Oh, fuck. ¿Garrar resultados nuestra estrategia contra los locos de los mineros? No vienen tantos, eh. Me esperaba un poco más de caos en ese sentido. Pero. Y si frota así un poco la pantalla, se limpia la niebla. Se quita. Es que no veo. Aquí hay protección. No hay protección. ¿Qué coño? Yo qué sé, loco. Es horrible jugar a ciegos. ¿Cuántos hay aquí, hermano? ¿Qué es esto? Aquí vamos a hacerlo. Mierda. Hemos quitado esa estrella sin querer. Hemos. Os culpo a vosotros también. Quitarme peso de encima, ¿no? ¿Hago algo bien? Pues bueno. Qué bien lo has hecho, Yoyito. ¿Hago algo mal? Hostia, la hemos cagado, eh. Oye, ¿no vienen aquí al final mineros o qué pasa? Oh, fuck. No pasa nada. Ahí viene uno. A tu casa, chaval. Arriba. Sí, arriba, pero... ¡Ahora! Esta va a caer, ¿no? Sí. A ver si con un poquito de suerte... Ah, esto ya va solo. Ya me he descargado el juego de PlayStation 2 de 007, desde Rusia con amor. El de Sean Connery. Me he mirado así un poquito por encima todo. Años de lanzamiento, 2005, plataformas... Un poquito, pues, para hacer la típica introducción. Pero hay un pequeño problema. No soy capaz de emularlo. Hay un pequeño bug gráfico. No sé cómo quitarlo. Al igual posponemos ese juego. También tengo en mente otro. Socom. Socom de PS2. Oh, no. Que hay varios. Son juegos así, rollo de dar órdenes. Me recuerdan a The Division. Estrategias y demás mierdas. Hostia, las estrellas son bastante rápidas. Donde tú controlas a uno de los personajes y tienes otros miembros a tu cargo y puedes dar órdenes de que te cubran, de que ataquen y demás. Y poner fin a diferentes operaciones de, no sé, terrorismo, bioterrorismo, lo que sea. Y en diferentes lugares, por lo que recuerdo. Son bastante jodidos. ¿Esto qué es? Es una calabaza de... Sí, es una calabaza también, pero... ¿Qué hace esto? Locos y locas. Jodido. 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 Jodido.